Hermanos y hermanas, vamos a implorar al Señor, pero antes permítame que le salude con mucho cariño y sobre todo que estamos aquí festejando 17 años que empezó este ministerio, 17 años alabando al Señor y glorificándole, dando a conocer su palabra y su vida y sobre todo su espíritu por todo el universo. Por eso mis hermanos no nos podíamos quedar esta noche atendiendo a la invitación, ¿por qué? Porque yo he seguido también muy de cerca este ministerio y cuando empezaba también ponía mi grano de arena para que las cosas de Dios caminen. Los felicito por haber venido a este gran concierto a renovar la vida, a la intervención del Espíritu Santo, a llenarnos de Dios para poder seguir, porque tenemos que ser signos multiplicadores en el arte, signos multiplicadores en la vida, signos multiplicadores en la lucha, en el Espíritu y en todo lo que venga de Dios. Por eso mis hermanos nos ponemos de pie e invoquemos al Espíritu Santo para que siga bendiciendo a este ministerio de música anunciando el reino, empezando por su cabeza Rafi Rey, para que el Señor nos dé deseo de seguir conociéndole, seguir amándole y seguir abriéndonos a Él para que Pentecostés en nosotros haga la obra que tiene que hacer y que nos mantengamos firme buscando de Dios. Por eso lo invocamos con alma, vida y corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados y renovarás. Señor estamos aquí en tu presencia esta noche para seguir caminando anunciando el reino, el reino de paz, el reino de verdad, el reino de amor, distinto al reino de los hombres que nos engañan. Tú nunca nos engañas, Señor. Bendice esta noche a cada uno de los que estamos aquí. Bendice el ministerio de música anunciando el reino de Rafi Rey y demás componente. Y bendícenos a todos, Señor, para que sin miedo te podamos alabar, bendecir y abrirte nuestros corazones para que tú lo llenes de él. Y déjanos llamarte lo que tú eres para nosotros, un verdadero papá, todos sin miedo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, aprovechemos al máximo todo lo que se nos va a dar esta noche. Vamos a hacer un fuerte aplauso primero a Jesucristo que está aquí con nosotros. Y otro aplauso lo vamos a dedicar al ministerio de música anunciando el reino como felicitación y como perdir el éxito para ellos. Que Dios nos bendiga. Amén.